Hay una vivienda que está siendo redobardada por la Ronda Escabecita. Esta es la casa, nos está indicando un abrazo entre amigos en estos momentos. Es el abrazo que tiene con todos sus hermanos en estos momentos también, con las rondas campesinas. Esta es la vivienda que nos está indicando el señor Osvaldo. Estamos en estos momentos acompañando al señor Osvaldo. Él está haciendo el reconocimiento de la vivienda donde se encontraba secuestrado. Estamos en el caserío de Uruspampa. Vamos a dar la vuelta nosotros también. Vamos a correr. Él nos indica que ha escapado por ahí. Nos indica que habría escapado por este lugar y habría bajado por este... Por este lugar. Bien, en estos momentos fue que el señor Osvaldo ahora ha reconocido esta vivienda habría escapado. está la cinta que le habrían tapado la boca en su momento la de pincri en nuestra ciudad de guamachuco están haciendo las diligencias correspondientes en esos momentos esta es la casa la vivienda donde el señor osvaldo pues habría estado secuestrado él es salido nos indica por esa ventana y ahí se ha lanzado de esa ventana y éste había sido amordazado con esta cinta y el señor pues indica que habría salido de frente corriendo desesperadamente él no estaba no sabemos de quién le pertenece a esta vivienda ya las investigaciones darán con los propietarios de este de esta casa la hija del dueño está hay pruebas donde está señalando señalando donde pues él habría pisado él se ha lanzado mire ahí se ha pisado no podía agarrarme por las medidas que me tenían yo me he aventado de costado no sé cómo ha caído aquí de aquí casi muerto caído lo vi que vino por allá el señor y me ha echado a rodar por acá pues por el saltazo por ahí me ha robado bien qué sector de sacar como uruspampa en este momento seguimos en las diligencias correspondientes correspondientes uruchubo nos indica que estos Game 2 2 4 8 2 Y 5 5 2 3 5 6 多 6 5 5 ¿Quién es aquí la dueña? Mi papá es el dueño. Amigo, no apuntes con el dedo porque él es el dueño. El caballo rebusaba y tu papá conversaba con él. Llámale a su papá, así que agarre a esta señora y déjame que se escape. Lo siento que aunque sea de dónde, pero cuando menos debes informar a la policía. Pero, don Osvaldo, no hemos sabido nada. Mira, nosotros vivimos allá en Xiramaca también. Estamos apoyando. Ya está viniendo. Ya está viniendo, don Osvaldo. Ellos no lo viven acá, no lo viven. No, no lo sé. ¿Cómo no va a ser si se va a venir aquí? Ya no, voy a hacerle ningún problema. ¿Quién va a estar adelante? ¿Quién va a estar adelante? Ella no es la dueña. Simplemente es la hija. ¡Hable, haable! ¿Está dónde? Balas y cintas. ¿Qué va? Balas y cintas nos indican que hay arriba. ¿Van las cintas ahí? Sí. ¡Se catura, amigos! Ya tranquila. ¿Quién vive acá, señora? Mi papá Mi papá lo utiliza esta casita Solo cuando viene a sembrar Después él vive abajo del edén para abajo ¿Ustedes tienen algunos animales acá? No, animales no Es lo que veo, es terreno de mi mamá Ahora, ¿nunca pensaste que acá había una persona Que estaba sembrada? No, es que mi papá solo viene cuando viene a sembrar Nada más, después se regresa ¿Estos días tu papá estaba acá o no? No ¿Quién ha estado acá entonces? Nadie, que yo no sepa nadie Yo que sepa, nadie Pero es extraño entonces en esta vivienda Nosotros vivimos en Xeramaca Ella es mi esposa Y nosotros vivimos allá, en Xeramaca ¿No es un apellido? ¿Conociste? No, Tantillas no Pero estos días han visto De repente camioneta Yo vivo en Xeramaca ¿Qué día no vienes acá? Ya hace fecha Hace fecha Sí No vendemos Sí, pregúntale, pregúntale a mi tía Por ahí está una señora de la Insil Es mi tía Ella vive a la arribita ¿Cuál ha sido la última vez que has venido para acá? ¿Cuál ha sido? ¿Acá? Ella no viene Tú vienes, no viene Yo he venido el domingo ¿Cuándo ha sido la última vez? Yo vengo ¿A qué hora ha sido el domingo? Yo tengo mi ruta para acá Vengo el domingo y miércoles Vengo la mañana Pero yo no me acerco a esta casa Porque yo paso nomás ¿Sólo vienes hacia la ruta nomás? Nada más Es que es domingos y miércoles Nada más Por favor Ustedes, los civiles, no pueden entrar a domicilio ¿Ya? Van a este Pueden ustedes contaminar la escena del presente delito, por favor ¿Ya? Así que la policía está trabajando, por favor ¿Ya? 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 Hay indicios o evidencias de este hecho delictuoso ¿Ya? ¿Ya? Entonces ustedes no pueden ingresar más aún todavía Por favor Vamos acá Señor ¿De quién sospechas que de repente haría venido a utilizar tu vivienda? La verdad no lo sé No podría sospechar de nadie Porque esta casa es, cuenta, silencio Mi papá solo viene Cuando cosechan viene Cuando siembran viene Después no Todos los animales tienen abajo Vecinos Vecinos No han conversado con los vecinos De repente si ha habido algo sospechoso No, no, no Justo que recién estamos viniendo también Vamos a salir con la ronda Y estamos saliendo para acá No sabemos otra cosa, nada No puedo decir nada Porque no sabemos Si no hubiéramos informado ya ¿Pero qué van a informar lo que no sabemos? Porque es algo ilógico que personas que no conozcan esta zona Exacto, por eso yo también me extraño Me extraño Y esta casa es donde mis padres Por eso me extraño Esta casa es silencio Claro Mis padres viven abajo Bueno, ¿tú estás dispuesta a que te puedan hacer todo tipo de investigación? Todas las investigaciones que sean ¿Cuál es su nombre? Magaly Segura Ramos Muchísimas gracias En la llave del candado Que en la puerta donde están los efectivos ¿Quién lo tiene? Mis padres lo tienen ellos ¿Tus padres? Sí Ellos ¿Cuántos años tienen tus padres? Mi papá tiene 62 tendrá por ahí Mi mamá tiene más ¿Cómo se llama tu papá? Si no le podría decirlo No vayan a tocar nada No vayan a tocar huellas Si huellas va a aparecer en el resultado Cada uno de ustedes ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Valentín Valentín Sí ¿Valentín qué es? ¿Segura? Valentín Segura Sí La casa es de mi mamá Lo que claro Mi mamá dijo mi papá Porque esto te rende mamá No cojan nada Bien, esa es la botella de gasolina Está llena de gasolina hay más acá hay una correa, hay sacos negros, leña, en el segundo también piso hay leña y en estos momentos se están haciendo el registro, ahí hay tazas también hay tazas, hay tazas, hay tazas también hay una cama también adentro, no le vamos a enfocar muy bien arriba está la de Pringue, están haciendo todas las diligencias correspondientes adentro hay una cama también estamos, no se ve hay una cama que está en lo que es en el piso, es un colchoncito frazadas también estamos tratando de enfocar hay tazas también, hay dos tazas en el piso saber sobre ellos y proceder en todo caso policialmente el señor este Osvaldo en estos momentos van a sacar al señor Osvaldo bien la superfecta también la señorita se encuentra aquí la señorita superfecta y siguen haciendo las diligencias señora ya más tranquila con todo lo que está pasando más tranquila pero indignada, mire como lo han traído a dejar a mi esposo acá en este lugar pero valiente ha sido su esposo valiente es que nosotros hemos pedido el poder de Dios también está bien, está bien, está bien sí, está bien, está bien le abrazo en estos momentos le abrazo a los paisanos, a los hermanos evangélicos también bien, en estos momentos está él está recibiendo muchos abrazos de sus hermanos evangélicos en estos momentos y van a proceder lo que es ya a bajar él está acompañado con su señora esposa en estos momentos sigue recibiendo el apoyo de todos de todos sus familiares, amigos, ronderos también que han ayudado han ayudado lo que es al rescate del señor Osvaldo indican que hay unos detenidos en la parte alta dos efectivos de la de Pincre van ahí pero